Bajo resguardo domiciliario y con nada que garantice que no va a evadir la justicia, fueron prácticamente liberados los dos presuntos responsables del secuestro de Kevin Davián Martínez Barrón y Juan Rodríguez Cálcanas. Denunció a la madre y pareja de las víctimas, Norma Patricia Barrón Núñez, quien teme por su integridad y la de su familia. Esto luego de que un juez de guardia del Consejo del Poder Judicial de la Federación justificó que transcurrieron dos años sin que los inculpados hayan sido sentenciados. Armando Olmos González, oficial de tránsito asesinado en días pasados en San Francisco del Rincón, fue despedido por familiares, amigos y colegas con honores, para quien cumpliría 16 años dentro de la Corporación de Seguridad. La atención médica para policías en Celaya requirió una resignación de partida por 1.9 millones de pesos para darle solvencia y poder cumplir con los gastos hospitalarios, dado que no se dispone de un seguro. La síndica del Ayuntamiento en Celaya expuso que la intención es disponer de un recurso base de 3.9 millones de pesos.